Muy buenos días a todos los estimados participantes del concurso, licenciado Pablo, buenos días. Vamos a empezar con la premiación del concurso virtual de la gestión 2021, en su segunda etapa, por segunda vez que se ha llevado, y agradecemos a los presentes por haber hecho la participación. No ha sido nada fácil el poder organizar todo esto, lo hacemos desprendidamente, a nombre de la Asociación Departamental de la Música, con la coordinación del licenciado Pablo Vargas, que es delegado de la Episcopal de la CEIL, y también de las personas que nos van apoyando, de los diferentes auspiciadores. Le voy a hacer la palabra, licenciado Pablo. Sí, muchas gracias en principio a todos los presentes, un saludo especial al licenciado Paul Nogales, representante de la Asociación de Profesores de Educación Musical, Como lo decía, hemos culminado con el segundo concurso intercolegial de canto interunidades educativas, tanto fiscales, de convenio como privados, y bueno, ha salido muy bonito, hemos tenido participantes de todos los colegios, y la verdad se ve que hay mucho talento. Y bueno, ahí lo decía el licenciado Paul, la CEIL también ha sido partícipe de esta iniciativa, en su segunda versión, y bueno, con la finalidad de fomentar el talento cultural artístico dentro de nuestros queridos estudiantes. Y bueno, también agradecer a los profesores de Educación Musical, a los directores, por apoyar y fomentar a sus estudiantes, a que sigan participando en estas actividades. También quiero agradecer a aquellas personas que nos han ayudado, ¿no?, con el tema de la premiación, reconocer también a la Federación de Maestros Rurales, al licenciado Flaviano, que también es parte activa de estas iniciativas, y con mucho cariño, pues, nosotros aquí, para seguir apoyando en todo lo que se necesita. Bien, vamos a empezar con la premiación, para eso vamos a llamarle al estudiante Juan Ricardo Martínez Guarachi, aquí, por favor, necesito, 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 por tu primero. Vamos a entregarte tu certificado, ¿sí?, tu certificado de participación, luego vamos a darte también un trofeo y una quena, una quena del maestro Cristóbal Alaca. Muchísimas gracias. ¿Ya? Felicidades. ¿Una cuadrita ya? Vamos a llamar al estudiante Rafael Sánchez Rivero, ¿se encuentra? Rafael Sánchez Rivero, no está, ¿no? ¿Está acá? Ahora sí. Ahí está. Rafael, quiero hacerte la entrega de este reconocimiento por tu participación y por haber tenido el primer lugar. Felicidades. Felicidades. También tenemos esta quena que es un obsequio del maestro Grover Antonio y este trofeo en reconocimiento a tu participación. Felicidades. Felicidades, campeón. Eso. Bien, vamos a llamar a la estudiante Solange Vilca. ¿Está Solange Vilca? Sí, ¿no? Su profesor. Su profesor, ¿no? Vamos a hacerte la entrega a nombre de la asociación. Su certificado, un instrumento musical y también un trofeito. ¿Ya? Ahí tenemos la fotito. Gracias, profesor, por incentivar. Gracias. De la misma manera, vamos a llamar a la estudiante Damaris Antezana. Damaris. Reina, ¿cómo estás? Buenos días. Permíteme hacerte la entrega de tu certificado de reconocimiento, este premio para ti. Esto, por favor, ¿sí? Gracias por participar y seguir adelante, ¿sí? Una fotito, por favor. Así que, entonces, el cariño. Felicidades, ¿sí? Gracias. Ahora vamos a empezar con la otra categoría. Vamos a llamarle a Hugo Julián Valenzuela Cejas. Empezamos. Vamos a empezar con la otra categoría. Hugo Julián, ¿no? En la categoría Bocal Abierto. Felicidades, ¿no? Vamos a premiarte con... Muchas gracias. ... tu certificado, tu trofeo y un instrumento musical. Muchas gracias. Ya, nombre, gracias. Ahí, ¿sí? Te fotito. Ahora sí. ¿Ahora sí? Eso sí. Muestra, muestra. Bien, vamos a premiar de la misma manera a Katherine Leiva, segundo lugar. Sí. Sí, ya sé. En representación de Katherine está su directora. Pues, un orgullo para usted, que tenga un estudiante tan destacado. Por favor, háganos presentes a la profesión. Gracias. Megan. ¿Está Megan? Megan. Megan, ¿no? Bien. Le vamos a entregar un tercer lugar. No ha sido nada fácil la evaluación. Felicidades. ¿No? Hay que seguir participando. Te vamos a entregar tu reconocimiento. Megan. Exito a 20, por favor. Megan. Ya, felicidades. Ahí al frentecito. Para que te saquen una patita. Gracias. Eso. Eso. Gracias. Gracias. ¿Ya? Felicidades. Gracias. 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 Vamos a hacer reconocimiento del primer lugar en la categoría vocal con acompañamiento. una categoría que ha sido muy fuerte, muy peleado, ¿no? Al estudiante Fernando Pinto. Fernando, felicidades. ¿No? Este es tu reconocimiento. ¿Cuánto pasa, por favor? Este es tu reconocimiento. En primer lugar, un instrumento musical y tu trofeo. ¿Sí? Una fotito ahí con Fernando. Hay que seguir adelante. Muchas gracias. Fernando, felicidades. Un aplauso para Fernando. Felicidades, adelante. Felicidades, adelante. Gracias. Vamos a hacer la premiación del estudiante Jesús Felipe Sánchez, ¿no? Te vamos a hacer la premiación, Liceo Pablito. El segundo lugar, ¿no? La categoría, categoría instrumental. Jesús, muchas felicidades. Sí, participamos. Y el de la... Sí, el de la... Liceo Pablito. El instrumentito más bien. Sí, el de la... Vamos a terminar con el estudiante Sebastián Rodrigo Mercado. Le vamos a hacer la entrega a su profesor. Primer lugar, categoría bocal abierta. Una categoría que ha sido muy, muy, muy fuerte. Tu premio. Tu premio más. Una fotito ahí, por favor. Profe. Gracias. 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 Vamos a cerrar la clausura de esta premiación. Le voy a hacer las palabras a la licencia Pablo. Sí, nosotros complacidos y agradecidos, y la verdad, a la vez honrados por tener a jóvenes, señoritas, estudiantes, participando de este concurso de talento, ¿no? De canto, en su segunda versión, y nosotros queremos llamar a nuestros maestros y a nuestros papás, a nuestras mamás, que sigan fomentando el talento artístico en sus hijos, en sus estudiantes. Agradecerles de corazón por confiar en nosotros y seguiremos nosotros apoyando también en todos los desafíos y las propuestas que tenga la Asociación de Profesores de Música del Departamento de Cochabamba. Agradecerles de corazón, que Dios los bendiga, bendiciones para cada uno de ustedes en sus hogares, que esta Navidad les traiga la unión familiar, más que todo pedir salud para cada uno de ustedes. Felices fiestas, feliz año nuevo. Gracias. Vamos a estar cerrando con esto, la gestión 2021, con esta premiación. Gracias por su participación. A los profesores presentes igual. Al año queremos, como asociación, hacer muchas actividades y se les va también a convocar a que vayan participando. Gracias, colegas. Gracias. Con eso cerramos el concurso. Gracias.